Los agroquímicos producen efectos negativos en la salud. Estos pueden ser cancerígenos, mutagénicos y neurotóxicos. Además que la mala utilización de estos productos nos puede generar resistencia de plagas, degradación de suelo y contaminación de ecosistemas. Pero no se me preocupen, no se me preocupen, ¿por qué? No nada más existe el control químico sino también el control orgánico, el cual consiste en utilizar productos que sean naturales, biodegradables y que no contaminen el ambiente. Algunos métodos son los siguientes. En primer ejemplo tenemos las trampas con miel. Estas ayudan a que las moscas se queden pegadas y por lo tanto inmóviles, por lo cual nos ayuda a evitar la reproducción y la presencia de larvas. De este lado tenemos los extractos a base de chile, gobernadora, cebolla, neem y epazote. En los caldos se encuentra el purín de ortiga, el cual nos va a ayudar como fertilizante de crecimiento y también a repeler ácaros. Pero mi favorito es el caldo sulfocalcico mejorado, el cual te ayuda a matar cuatro pájaros de un solo tiro, aporta nutrición a la planta, es repelente de ácaros, insectos y también hongos. Las infusiones de tabaco también ayudan como insecticida. Otra práctica a adoptar son las podres y consta de varios tipos, ya sea de la formación, la sanidad, el mantenimiento y la rehabilitación. Otro método puede ser la liberación de enemigos naturales, como por ejemplo la chinita o también llamada mariquita, éste se alimenta de ácaros y pulgones. El cien pies, el cien pies, mueve la cabeza al derecho y al revés. Ese se come insectos. Las crisopas son como que muy tiquismiquis, pero su plato favorito son las moscas blancas. Las abejas se comen las larvas de los insectos. Las plantas para controlar plagas son el albacar, repele insectos en general. El romero, éste atrae las abejas y repele plagas. El orégano se va contra los hongos y uno que otro insecto. Y hasta abajo se encuentra la manzanilla. Esta planta ayuda a atraer los insectos benéficos y repele plagas. Las medidas orgánicas mencionadas anteriormente es una forma inteligente y responsable para el cuidado de nuestros cultivos. Ya que como bien se sabe, la naturaleza es muy sabia. Se requiere de mucha dedicación y perseverancia, pero eso sí, no debemos descuidar el medio ambiente ni la salud humana. ¡Gracias!